Buenos días, en la Comisión de Cultura, siendo ya próxima a la festividad de San Sebastián, hemos llevado los nombramientos o premios o menciones en miroquejeses industrias. Estos premios o menciones los iniciamos al inicio de la legislatura. Considerábamos que era muy conveniente, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Cedad Rodrigo, reconocer a personas que o bien durante el año o bien durante su vida hayan tenido un especial compromiso con Cedad Rodrigo. Y en ese sentido hicimos esta declaración o esta mención de los miroquejeses industrias para darle también esa importancia al Día de San Sebastián. El Día de San Sebastián es un día muy bonito que culmina por la tarde con un concierto militar que en este año corresponde al Ejército del Aire y vendrá la banda militar de León y previamente serán otorgados los dos reconocimientos. El primero de ellos es para Carmen Álvarez Sánchez, que creo que ha sido la deportista que más alto ha llegado de Cedad Rodrigo en todo lo que es el panorama deportivo. Los méritos son conocidos, es ganadora del mundo y también de Europa. Por eso considerábamos que esta miroquejense tenía todo para ser destacada como miroquejense ilustre de este año 2022, ofreciéndola para este San Sebastián de 2023. Y los méritos, ya sabéis, todo lo que ha sido y la importancia de todo lo que ha realizado. Su trayectoria deportiva es absolutamente impecable, una trayectoria que a punto de cumplir los 20 años ha sido a nivel deportivo, ya digo, la miroquejense que más alto ha llegado. Y ha llevado el pabellón y ha llevado la bandera de Cedad Rodrigo con ella a todas las competiciones que ha concursado. Y no por ser joven, pues no se merece este reconocimiento. Nosotros consideramos de que su gran virtud es especialmente haber llegado a la consecución de estos títulos con esa juventud. La juventud le avala y sobre todo pues que estamos profundamente orgullosos, ¿no? De que haya llegado pues tan alto. Que nosotros nos hemos sentido pues parte de esas competiciones un poco por sus éxitos. Sus éxitos son los nuestros. Y por otra parte la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Cedad Rodrigo. Este año pues hemos considerado que el nombramiento no es a una persona, sino a un colectivo. Colectivo que lleva 123 años de servicio a Cedad Rodrigo. Y colectivo pues que entendemos que también tiene ese reconocimiento social de los miroquejenses a lo largo de estos años, ¿no? 123 años, con una dilatada experiencia y sobre todo de servicio de compromiso a Cedad Rodrigo en algo tan importante como es la seguridad y el bienestar de todos y la prevención de los incendios y de otras cuestiones que realizan los bomberos. El cuerpo de los voluntarios, hay una parte, ¿no? De ellos que pues que están sujetos una serie de nóminas a la propia asociación. Pero más allá de su horario de trabajo siguen siendo voluntarios. Y esto ha hecho que en los Juegos, pues el último que se ha tenido en el pasado verano, el Juego de Monsagro, pues incluso hubiera 11 efectivos, nada más y nada menos, a la vez en el Juego de Monsagro. Lo que dice que estamos en muy buenas manos con gente no solo muy profesional, sino sobre todo muy vocacional y creo que es de reconocer. ¿Por qué hemos elegido a la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios? No solo por esa trayectoria, que especialmente de 123 años, no solo por sus méritos adquiridos, que aquí están todos y en el dosier que se ha elaborado pues se reconocen todos los méritos. Incluso en el año 2013 recibieron la medalla de oro de la Junta de Castilla y León, sino particularmente pues por su acción en este incendio tan tremendo, pues yo creo que uno de los peores de la historia que se recuerda, que ha sido el incendio de Monsagro, donde la Asociación de Bomberos ha tenido un comportamiento absolutamente impecable. Ya digo, pues reforzando con mucho personal en los momentos más duros, y eso es de agradecer. Somos conscientes de que se le pudieran conceder estas menciones a muchos más colectivos, pero hay que elegir algunos de ellos, y tanto Carmen Álvarez como la Asociación de Bomberos Voluntarios, pues pensamos que han destacado en este año 2022, 2022 para que sean merecedores de los premios mirobrigenses e ilustres del año 2023. Y nada, pues queda todo el mundo emplazado. El próximo 20 de enero, festividad de San Sebastián, a las siete y media de la tarde en el Teatro Nuevo, al otorgamiento, concesión de estos premios, y también luego al concierto militar tan bonito y tan entrañable que tenemos.